¡Oh, oh, sometimes, cause I get a good feeling, yeah! I get a feeling that I never knew, I knew I had to feel more, no more, cause I get a good feeling, yeah! Shake time! Instacredit, la solución para su camión. Esta semana Toyota Dina 2003, de 4 millones 300, solamente 3 millones, una rebaja de 1.300.000. Un Toyota Dina, no lo maneje, maltrátelo, en el patio de Instacredit. You're watching, vengana.com, por ExpertTV's Channel 33. En pantallas, economía, Keyway 2013, precio base 799.000 colones, 799.000 colones. En el patio de Instacredit tenemos todas las marcas de moto en las cuales usted confía. Keyway, Baháj, Freedom, Formula, Único, Yamaha y mucho más. En el patio de Instacredit hay gran variedad de vehículos. Hay vehículos económicos, 4x4, deportivos y para el brete, este Hyundai Santa Fe está perfecto para un paseo. Es 2002 y de 4 millones, una rebaja de 1.000.000, 3.000.000. 4 millones a 3 millones, solo en Instacredit. A 200 metros oeste de la Plaza Deportes, en Guadalupe va a encontrar el patio de Instacredit. Hay más de 100 vehículos para escoger. Esta semana, Hyundai Star X 2002, de 4.500.000, 3.000.000, 4.500.000 a 3.000.000. La ganga de la semana, la ganga de la semana, ¿cuál es la ganga de la semana? Instacredit, Hyundai Accent 2007, de 4.700.000, 3.500.000, 4.700.000 a 3.500.000, Instacredit, su solución. Hyundai Galloper, motor 96, turbodiesel, de 7 pasajeros, vidrios y espejos eléctricos, aero acondicionado, dirección hidráulica, canasta y alarma, 3 millones y medio, 3 millones y medio. You're watching VenomGanga.com Hermoso, BMW X5 2001 Sport Package, impecable, con pintura y tapicería en excelente estado. Tiptronic, una ganga por 7.900.000.000, 7.900.000.000. Hermoso, Toyota Prado 2003, VX Full Full Extras, 7 pasajeros, cuero, enllantado, aro de lujo, en excelente estado. Mi TV marchamos el día, se recibe, se financia, la ganga de la semana. Toyota Prado Full Full Extras, 7.900.000.000, 7.900.000.000. Ha querido andar en BMW, pero sencillamente no ha podido, este 318 está soñado. Full Full Extras, aire, vidrios, dirección, caja quinta, lindo, 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 Full Full Extras, BMW 318i, solo en VenomGanga.com. Hola amigos, les saluda Octo Sobando, es un gusto saludarles, bienvenidos con las grandes ofertas de la semana. Venga aquí, en San Joaquín de Flores de Heredia, 75 metros oeste de Megasúper y las ofertas de la semana. Aproveche las grandes ofertas, solamente un 2%, el mejor financiamiento del mercado. Y a continuación, las ofertas de esta semana. Este es el carrito que toda la familia quiere, el Hyundai Star X 2003. Full Full Extras, 9 pasajeros, turbo, diésel, intercooler. Le recibimos, le financiamos. Auto Sobando, 8390-1963, 8390-1963. Eso sí, llame ya. Seguimos con más gangas y ofertas desde Auto Sobando, con Toyota Seco, modelos 2000 al 2003. Como lo gusta, manual, automático. Venga Auto Sobando y lleve ese carrito que siempre has soñado. Recuerde, financiamiento al 2%. Save, save, save. ¡Ah, quien se le mane! Amigo amiga de Vendo Ganga, ¿estás cansado de manejar un carro manual? No se preocupe, Toyota Yaris, modelo 2007, motor VVTi, súper económico y transmisión automática. En Auto Sobando, nos caracterizamos por tener vehículos de muy buena calidad, con garantía y respaldo. Save, save, save. ¡Ah, quien se le mane! Llegó la calidad, el confort y la economía. Llegó su Toyota Yaris 2010. En Auto Sobando, le podemos ofrecer este Yaris con financiamiento del 1% mensual. Así es, el 1% mensual. ¡Eso es una locura! Sigue en la ganga, sin las ofertas acá desde Auto Sobando. Llegó la economía, llegó el confort. Venga ahora mismo por su Chevrolet Spark Go 2010. Línea nueva, full full extras, automático, con asientos de cuero. Financiamiento desde el 1% mensual. Correcto, así como lo escucha, desde el 1% mensual. You're watching. Ven, Gaga, Jack. Bienvenido, amigo de Partes Mundiales. Es un gusto para nosotros presentarle nuestro nuevo punto de venta. Sí, amigo, para atenderle mejor a usted. Le ofrecemos nuestro nuevo punto de venta. Y no solamente eso. Hemos invertido en catálogo original de las marcas Hyundai, Kia, Chevrolet, Sanjong. Para indicar cuál es el número de pieza específico que usted necesita. Recuerde, amigo, le tenemos gran promoción de turbos. Gran promoción de turbos. Solo acá en Auto Sobando y Partes Mundiales. Su turbo para su Kia. Para su Hyundai. Tiene un Terracan. Acá tengo el turbo. Usted tiene un Santa Fe. Aquí está el turbo. Véngase para acá, mi amigo. No lo dude más. Solo por este mes, mi amigo. Partes Mundiales le estará obsequiando una revisión gratuita de su turbo. No saben qué condiciones encuentra su turbo. Tráigalo para acá. Llámenos. Haga su cita y estará recibiendo una revisión gratuita en la cual estaremos midiendo la presión de su turbo. Véngase para acá, Partes Mundiales. Le ofrecemos gran variedad de productos. Es usted un cliente mayorista. Vende repuestos. Llámenos. Tenemos precios especiales para todos ustedes. No tenemos el repuesto acá. ¿Quiere hacer una importación? Le damos el servicio de importación. Llámenos a los números que aparecen en pantalla. También queremos agradecerles a ustedes, amigos, durante todo este tiempo su gran apoyo. Es por ustedes que hoy hemos crecido hacia la zona norte, en el cual contamos con un agente de ventas especializado en esa zona. Llámenos a él al número que aparece en pantalla. Le recuerdo, es el 72292629. Solo para la zona norte. Limón, Guapile, San Carlos. Él les estará atendiendo con todo gusto para brindarles un mejor servicio. En promoción, en promoción, amigos. Su alternador para Excel y el Antra. Solo por este mes. 45 mil colones. No es calidad china, mi amigo. Coreano original. Nuevo de paquete. Véngase para acá. Partes Mundiales. Bombita Purga Universal para diésel. Completa con su base y su filtro en promoción, mi amigo. Solo para usted. Diga que lo vio aquí en Vendoganga. 10 mil colones, mi amigo. Solo aquí, en Partes Mundiales. Gracias a toda Costa Rica por confiar una vez más en Autosobando, donde tiene calidad, servicio y respaldo. ¡Somos Autosobando! Siempre con las mejores ofertas del mercado. Mi amigo Alex, de Importador Directo USA.com. Nos tiene San Luis Luis Montero. 2 mil. Aero acondicionado, dirección de ámbito. Pinos eléctricos. Aros de lobo. Racks. Precio. 4 millones 990. 4 millones 990. ¡Llame ya! Sigue la ganga, siguen las ofertas acá desde Autos Importador Directo USA.com. Este Toyota Tacoma 964x4 con cabina sencilla. Tiene aire acondicionado, dirección hidráulica, pegadora para carreta, Touraliner. Y aproveche este precio. 3 millones 990. 3 millones 990. Save, save, save. ¡Aquense de maré! Hyundai Santa Fe 2003, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, aros de luz. Precio. 4 millones. 4 millones. You're watching Venogaga.com on Expert TV's Channel 33. Importador Directo nos trae esta joya esta semana. Suzuki Aria 2004, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos. En excelente estado. Precio especial de 3 millones 490. 3 millones 490. ¿Qué esperas? Amigos y amigas de Venogaga.com. La ganga de la semana. La ganga de la semana. Montero Sport 99. Full Full Extras. Automático con asientos de cuero. Lo mejor y un precio tan solo de 3 millones 990. 3 millones 990. Llame al 8942-1919. 8942-1919. Eso sí, llame ya. Unite Galloper. Modelo 96. Turbo Diesel. De 7 pasajeros, vidrios y espejos eléctricos. Aero acondicionado, dirección hidráulica. Canasta y alarma. 3 millones y medio. 3 millones y medio. You're watching Venogaga.com. Hermoso BMW X5 2001 Sport Package. Impecable con pintura y tapicería en excelente estado. Tiptronic. Una ganga por 7 millones 900. 7 millones 900. Hermoso. Toyota Prado 2003. VX Full Full Extras. 7 pasajeros. Cuero. Enchantado. Aro de lujo. En excelente estado. Mi TV marchamos el día. Se recibe. Se financia. La ganga de la semana. Toyota Prado. Full Full Extras. 7 millones 900. 7 millones 900. Ha querido andar en BMW, pero sencillamente no ha podido. Este 318 está soñado. Full Full Extras. Aire, vidrios, dirección, caja quinta. Lindo, lindo, lindo. Full Full Extras. BMW 318i. Solo en Venogaga.com. Hola. Soy Olman Agüero. Estoy en Autos Olas. San Pablo de Heredía. 100 metros al sur del más por menos. Será un gusto atenderle. Busca automóvil. Busca microbuses. Busca pickup. Aquí estamos. En Autos Olas. San Pablo de Heredía. Le atenderé personalmente. Llegaron las ofertas de Autos Olas. Hyundai Accent 2007. Motor Turbo Diesel. Intercooler. 1500. Full economía. Automático. Aire acondicionado. Dilección leáblica. Vídeos eléctricos. Impecable para inscribir. Recuerde. Motor Turbo Diesel. Intercooler. You're watching Venogaga.com. En Autos Olas. Tenemos todas las marcas en las cuales usted confía. Este Nissan Sentra B1493. Versión GXS. Full Full Extras. Aire acondicionado. Dilección leáblica. Vídeos eléctricos. Pazos eléctricos. En excelente estado. En Autos Olas. Se recibe. Se financia. Sí, o sea. Cualquier negocio. Amigos y amigas de Venogaga.com. En este momento usted se puede llevar un Hyundai Euro Accent. Dos mil cinco. Manual mil quinientos. Aero acondicionado. Dirección de diálogo y auros de lujo. Amigos y amigas de Venogaga.com. Lleve su carrito a Don Olman de Autos Olas. Él se lo recibe. ¿Qué esperas? Felicitamos a Don Olman y toda la familia de Autos Olas. Celebrando tres años con Venogaga.com. Siempre nos traen buenos vehículos. Este Hyundai Galliper 98. Manual. Cuatro por cuatro. Siete pasajeros. Aero acondicionado. Dirección leáblica. Con motor dos mil quinientos. Turbo. Diesel. Intercooler. Es la ganga de la semana. Amigos y amigas de Venogaga.com. Tanto que usted se esfuerza. Tanto que usted trabaja. De cien que usted co en la vida. Hyundai Accent 2004. Automático. Aero acondicionado. Dirección leáblica. Virus eléctricos. Versión americana. Hay gran variedad de Hyundai Accent en Autos Olas. Save, save, save. ¡Ahhh! ¡Qué ensenio, mané! Hyundai Star X 2002. Turbo Diesel. Intercooler. Doce pasajeros. Aero acondicionado. Dirección leáblica. Virus eléctricos. Gran variedad de microbuses. Recuerde, visítenos. Somos Autos Olas en Santo Domingo Heredia. Hyundai Elantra. 2003. Automático. Aero acondicionado. Dirección leáblica. Virus eléctricos. Autos Olas. Celebrando tres años con Benogaga. Jackham. ¿Le gustó algún vehículo de los que vio? Pues tenemos muchos más. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Autos Olas. Estamos del más por menos de San Pablo Heredia. 100 metros al sur. Autos Olas. Mi hijo y yo les atenderemos personalmente. ¿Ve que sí? Aquí estamos. Autos Olas. Y aquí estamos. Autos Olas. Le recordamos que estamos ubicados en San Sebastián. Nuestra dirección es 300 metros al este de la Iglesia Católica. O contáctenos a la central de Corea Autos, que es el 22270568. En Corea Autos de Costa Rica le ofrecemos el vehículo que usted anda buscando. Tenemos el Hyundai Accent modelo 2002, con primas de 550 mil. Tenemos el vehículo Hyundai Accent 2001, con primas de 645 mil. Y Hyundai Accent 2000, hasta agotar existencias. Venga y escoja el color que más le guste. Y además le ofrecemos múltiples sistemas de financiamiento favorables para usted. Contamos con más de 150 vehículos a escoger. Los vehículos que le ofrecemos en modelos 2000, 2001 y 2002, vienen con las extras siguientes, como aire acondicionado, dirección hidráulica, aro de lujo y son full extras. Venga a Corea Autos y escoja el Hyundai Accent que más le guste. Hola Costa Rica, los saluda Luis Diego Carmona desde su agencia Corea Autos de Costa Rica. Le venimos a ofrecer el día de hoy el Hyundai Terracan, un carro 4x4 full extras. Este vehículo cuenta con un motor muy favorable, muy económico, turbodiesel intercooler, motor 2.5 litros. Un carro full extras para 7 pasajeros. Le trae todas las extras que usted ocupa, aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre central. Le ofrecemos versión manual y automática. Y recuerde, el mejor financiamiento del mercado para que usted lo aproveche hoy. También quiero ofrecerle una amplia gama de autos americanos importados desde Houston, Texas. Las mejores marcas del mercado. Carlos Clase A, le ofrezco Toyota Eco, Honda CR-V, Mitsubishi Lancer, Hyundai Elantra, Nissan Sterra, entre otros. Venga y véalos, compare calidad y precio inigualables solo aquí en Corea Autos. Estos vehículos cuentan con el mejor respaldo y garantía del mercado que solo le ofrece Corea Autos. Costa Rica, quiero ofrecerles también las mejores microbuses del mercado. Las Grace, para 15 pasajeros, motor turbo 2.5, full extras, aire acondicionado y las mejores condiciones, bien lindas y bien presentadas para usted. Estas microbuses son ideales para el uso ya sea en transporte público o privado. Vea señor transportista, venga, compre su microbús con nosotros y sea parte de nuestra familia. O bien, si usted es empresario y tiene su propia empresa, es ideal para el transporte de empleados, de mercadería y de todo uso que usted pueda utilizarla. En microbuses tenemos gran variedad de modelos, desde el año 99 hasta el año 2003. Venga aquí, Corea Autos es una familia y queremos que usted sea parte de ella. Venga aquí, Corea Autos es una familia y queremos que usted sea parte de ella. 4x4, full full extras, radio, MP3, airbag, alarma, sunroof, aros de rujo, 17, llantas nuevas, frenos ABS, cruise control, volante multifuncional, llame ya. Seguimos con más ofertas desde Autos Santo Domingo con este 2008 Honda Civic Si, VTEC Dual Overhead Cam, sedán de dos puertas. Oigan, estas extras. Viene con MP3, USB, Bluetooth, alarma, controles en el volante, airbags en home, spoilers, aros de rujo, 16, accurate suspension, progresiva, sunroof, butacas, frenos, ABS, disco en las 4, motor 2000, IVTEC, impecable. El auto está conmigo, se recibe, se financia, si es en cualquier negocio. Llegó el 4x4 rural que usted tanto soñaba, un Audi Q5 2011. Oiganse, estas extras. Climatizado, caja Tiptronic, full full extras, alógenos, techos panorámicos, llantas, michelin, aros, spoiler, comando de voz, computadora de viaje, control, electrónico, estabilidad, navegación, descenso, asientos eléctricos, memoria, tapicería en cuero. ¿Qué más quieres? Save, save, save. ¡Ahhh! ¡Qué insomnio! 2008, Toyota Yaris, VBTI, 4-door hatchback, llegó la economía, motor 1500, muy, muy económico, impecable, en garantía, se recibe, se financia, si hace cualquier negocio. You're watching Benuganga.com on Expert TV's Channel 33. 2010, Hyundai Elantra GLS Sedan, full full extras, aeropondicionado, dirección eléctrica, virus eléctrico, cierre central, 6 airbags, frenos ABS, control en el volante, motor 2000, impecable, con garantía, y se recibe. Amigos, somos Autos Santo Domingo. Look for clean quality vehicles in Santo Domingo, look no further. My boys, Autos Santo Domingo is the answer. 2009, Toyota Corolla Sport, VBTI, dual sedan, full full extras, sunroof, aros de lujo, 15, llantas nuevas, frenos ABS, cruise control, volante multifuncional, motor 1800, VBTI, impecable, los teléfonos a llamar en pantalla, save, 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 llame ya. ¡Ahhh! Hyundai Galloper, motor 96, turbodiesel, de 7 pasajeros, vídeos y espejos eléctricos, aeropondicionado, dirección eléctrica, canasta y alarma, 3 millones y medio, 3 millones y medio. You're watching Benuganga.com Hermoso, BMW X5 2001 Sport Package, impecable, con pintura y tapicería en excelente estado. Tiptronic, una ganga por 7 millones 900, 7 millones 900. Hermoso, Toyota Prado 2003, VX, full full extras, 7 pasajeros, cuero, enllantado, aro de lujo, en excelente estado. Mi TV marchamos el día, se recibe, se financia, la ganga de la semana. Toyota Prado, full full extras, 7 millones 900, 7 millones 900. ¿Ha querido andar en BMW, pero sencillamente no ha podido? Este 318 está soñado, full full extras, aire, vidrios, dirección, caja quinta, lindo, 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 full full extras, BMW 318i, solo en benuganga.com Instacredit, la solución para su camión. Esta semana, Toyota Dina 2003, de 4 millones 300, solamente 3 millones, una rebaja de 1.300. Un Toyota Dina, no lo maneje, maltratelo, en el patio de Instacredit. ¿Estás viendo? Benuganga.com, por Expert TV, Channel 33. En pantallas, economía, Keyway 2013, precio base, 799 mil colones, 799 mil colones. En el patio Instacredit tenemos todas las marcas de moto en las cuales usted confía. Keyway, Baháj, Freedom, Formula, Único, Yamaha y mucho más. En el patio Instacredit hay gran variedad de vehículos, hay vehículos económicos, 4x4, deportivos y para el brete, este Hyundai Santa Fe está perfecto para un paseo. Es 2002 y de 4 millones, una rebaja de 1 millón, 3 millones, 4 millones a 3 millones, solo en Instacredit. A 200 metros oeste de la Plaza Deportes, en Guadalupe va a encontrar el patio de Instacredit. Instacredit, hay más de 100 vehículos para escoger esta semana, Hyundai Star X 2002, de 4 millones y medio, 3 millones, 4 millones y medio a 3 millones. ¿Estás viendo? Benuganga.com La ganga de la semana, la ganga de la semana, ¿cuál es la ganga de la semana? Instacredit, Hyundai Accent 2007, de 4 millones 700, 3 millones y medio, 4 millones 700 a 3 millones y medio. Instacredit, su solución. Instacredit, su solución. 990, llame ya. Sigue la ganga, sigue las ofertas acá desde Autos Importador Directo, USA.com, este Toyota Tacoma 964, 4x4, con cabina sencilla. Tiene aire acondicionado, dirección hidráulica, pegadora para carreta, Tourer Liner y aproveche este precio, 3 millones 990, 3 millones 990. Save, 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 save. ¡Aquense de maré! Hyundai Santa Fe 2003, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, aros de lujo, precio, 4 millones, 4 millones. You're watching Venuganga.com on Expert TVs, Channel 33. Importador Directo nos trae esta joya esta semana, Suzuki Area 2004, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, en excelente estado. Precio especial de 3 millones 490, 3 millones 490, ¿qué esperas? Amigos y amigas de Venuganga.com, la ganga de la semana, la ganga de la semana, Montero Sport 99, full full extras, automático con asientos de cuero, lo mejor y un precio tan solo de 3 millones 990, 3 millones 990. Llame al 89421919, 89421919, eso sí, llame ya. Hola, soy Olman Agüero, estoy en Autos Olas, San Pablo de Heredía, 100 metros al sur del más por menos, será un gusto atenderle, busca automóvil, busca microbuses, busca pick up, aquí estamos en Autos Olas, San Pablo de Heredía. Le atenderé personalmente. Llegaron las ofertas de Autos Olas, Hyundai Accent 2007, motor turbodiesel, intercooler, 1500, full economía, automático, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, impecable para inscribir. Recuerde, motor turbodiesel, intercooler, you're watching Venuganga.com. En Autos Olas tenemos todas las marcas en las cuales usted confía, este Nissan Sentra B1493, versión GXS, en full full extras, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, espacios eléctricos, en excelente estado. En Autos Olas se recibe, se financia, sí, hace cualquier negocio. Amigos y amigas de Venuganga.com. En este momento usted se puede llevar un Hyundai Euro Accent 2005, manual 1500, aire acondicionado, dirección hidráulica y auros de lujo. Amigos y amigas de Venuganga.com. Lleve su carrito a Don Olman de Autos Olas. Él se lo recibe. ¿Qué esperas? Felicitamos a Don Olman y toda la familia de Autos Olas, celebrando 3 años con Venuganga.com. Siempre nos traen buenos vehículos. Este Hyundai Galliper 98, manual, 4x4, 7 pasajeros, aire acondicionado, dirección hidráulica, con motor 2500, turbo, diésel, intercooler. Es la gangue la semana. Amigos y amigas de Venuganga.com. Tanto que usted se esfuerza. Tanto que usted trabaja. Desiunjustico en la vida. Hyundai Accent 2004, automático. Aéreo condicionado, dirección hidráulica, auros eléctricos, versión americana. Hay gran variedad de Hyundai Accent en Autos Olas. Save, save, save. ¡Ahhh! ¿Quién se me mané? Hyundai Star X 2002, turbo diésel, intercooler, 12 pasajeros, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, gran variedad de microbuses. Recuerde, visítenos en Somos Autos Olas en Santo Domingo Heredia. Hyundai Elantra 2003, automático, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, Autos Olas, celebrando 3 años con Venuganga.com. ¿Le gustó algún vehículo de los que vio? Pues tenemos muchos más. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Autos Olas. Estamos del más por menos de San Pablo Heredia, 100 metros al sur. Autos Olas. Mi hijo y yo les atenderemos personalmente. ¿Verdad que sí? Aquí estamos. Autos Olas. Hyundai Galloper. Valor 96, turbodiesel, de 7 pasajeros, vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado, dirección hidráulica, canasta y alarma, 3 millones y medio, 3 millones y medio. You're watching Venuganga.com. Hermoso BMW X5 2001 Sport Package. Impecable, con pintura y tapicería en excelente estado. Tiptronic, una ganga por 7 millones 900. ¡7 millones 900! ¡Hermoso! Toyota Prado 2003 BX Full Full Extras, 7 pasajeros, cuero, enchantado, aro de lujo, en excelente estado. Mi TV marchamos el día. Se recibe, se financia. La ganga de la semana. Toyota Prado Full Full Extras, 7 millones 900. ¡7 millones 900! Ha querido andar en BMW, pero sencillamente no ha podido. Este 318 está soñado. Full Full Extras, aire, vidrios, dirección, caja quinta, lindo, lindo, lindo. Full Full Extras, BMW 318i, solo en Venuganga.com. ¡Suscríbete al canal!